Sigo pensando en ti, no sales de mi cabeza desde que te vi Sigo pensando en ti, no sales de mi cabeza desde que te vi Escribamos una novela, dame un beso de Nutella Y que nuestro amor nunca tenga fin Vámonos junto a la luna, recorramos la galaxia Y que nuestro amor nunca tenga fin Yo solo quiero amarte Como parecerá que todo es un cuento de gata Me dicen que estoy loco y no me importa nada Lo que siento es tan fuerte Concedir con esos ojos fue demasiada de suerte Y más que suerte es una bendición Te he convertido en mi mayor petición En la noche me desvelo, eres mi mayor anhelo De tanto orar tengo loco a los ángeles del cielo Solo Dios sabe lo que hay en mi interior Sigo esperando la respuesta mi señor Que me regale de su jardín esa bella flor Para poder brindarle todo mi amor Escribamos una novela, dame un beso de Nutella Y que nuestro amor nunca tenga fin Vámonos junto a la luna, recorramos la galaxia Y que nuestro amor nunca tenga fin Yo solo quiero amarte De la mano yo te llevaré De rodillas yo le pediré adiós Y nunca te alejes de mí Tú me haces muy feliz Yo no quiero un grammy, solo quiero tu amor No quiero alejarme, tú eres mi bendición Estoy late que late el corazón Déjame confesarte este amor Y es que yo quiero a tu corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Sigo pensando en ti No sale de mi cabeza desde que te vi Sigo pensando en ti No sale de mi cabeza desde que te vi Escribamos una novela, dame un beso de Nutella Y que nuestro amor nunca tenga fin Vámonos junto a la luna, recorramos la galaxia Y que nuestro amor nunca tenga fin Yo solo quiero amarte Tanto tiempo esperé Yo solo quiero amarte Por alguien que me amara tanto Por alguien que me diera su corazón Y que me demostrará que el amor es real Que esto no va a cambiar Solo contigo me quiero quedar Es un pacto hasta el final Manny Montes El Jíbaro Inmer Xavier Yo soy el Bayron Elías Peña en el beat Soprano El Recinto Music